Everybody in the world Muy buenas peñitas, aquí Potamano65 y estamos en un nuevo capítulo de la pasarela de GTA donde combinaremos ropa para conseguir que nuestro personaje sea único en GTA V Online hoy vamos con el propósito de buscar un parecido razonable al personaje de Uncharted espero que os guste ya a cada uno le ponga su color de pelo, tal y cual yo creo que me he quedado un poco oscuro en el pelo pero bueno, vamos a ponerle el peinado de raya a un lado que es el que más se le parece y sabemos que el personaje de Uncharted tiene el pelo marrón castaño y lo tiene bastante claro yo se lo he puesto más oscuro pero después me he fijado y el personaje lo tiene más claro pero bueno, tenemos la idea cogida, os doy la base y a vosotros hacéis con el personaje lo que queráis las mejoras que queráis y demás bueno, una vez tengamos el peinado puesto vamos a dirigirnos hacia la tienda de ropa una vez tengamos la tienda de ropa vamos a entrar en la parte de arriba sabéis que el personaje lleva unas bandoleras puestas de cuero marrón pero eso aquí en el juego es imposible ponerse así que vamos a ponerle la camiseta que más se le parece que es esta yo le veo parecido porque siempre lleva como una camiseta vaquera sin azul la abierta un poco con la bandolera vamos a disimularlo con los tirantes y ahora vamos a colocarle los pantalones marrones que lleva siempre y yo le he puesto esto, ¿vale? pantalones con bolsillo marrón y lo siguiente los zapatos, vamos a ponerle unas botas marrones como he dicho antes, ya aquí vosotros sois libres de elegir lo que queráis aquí vemos todas, esta le quedan muy bien esta también le quedan bastante bien pero yo no sé por qué me he decidido por esta que le pegan más los pantalones y a mí me gustan son las de color sepia pues estaban pegando botecitos así que le gusta el traje chavales, le gusta el traje tenemos aquí estas botas, nos las ponemos y ya como último, si queremos ponerle guante, no queremos ponerle guante lo voy a mostrar como queda y cuál le pondría yo pero no le voy a poner guante esta vez en todo caso, si le pusiera unos guantes yo le pondría estos marrones abiertos estos de aquí que son los que más me gustan a mí para este personaje bueno, eso vale, aquí tenemos la combinación de unsharter espero que os haya gustado like, suscribiros si no lo estáis compartid con vuestros amigos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!